Y ya tenemos aquí en nuestros estudios, vamos a disfrutar de su voz, de su música. En este viernes realmente espectacular. Buen clima, buena música, buena voz. Canta en Noticiero Federal, Florencia de Dieus. Me voy, amor, si soy motivo para el olvido, decime adiós, decímelo. Que la paloma de tu peñuelo me diga no, me diga adiós, me dices no. Pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy. Que va y que vuelve como dos veces, al río, a mí, del cielo, a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. ¡Gracias! Un mito azul que sube y sube desde la leña quemándose. Me suelen ver, quemándome, como la luna que con su ausencia me suelen ver, quemándome. Ausente soy, como paloma herida en un ala penando estoy. Me suelen ver, a medio vuelo de tu peñuelo, buscándome, buscándote. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. ¡Ay! … Gracias por ver el video.